La ONU informó que acompañará las elecciones subnacionales de marzo del próximo año, como lo hicieron en las elecciones nacionales. La representante de las organizaciones de las Naciones Unidas en Bolivia, Susana Sotoli, indicó que este organismo acompañará también los comicios subnacionales que se realizarán el 7 de marzo del próximo año. Naciones Unidas va a continuar acompañando a Bolivia en el proceso de elecciones subnacionales, va a continuar también con el monitoreo de derechos humanos, como hemos venido haciendo desde noviembre del año pasado, y vamos a continuar apoyando la agenda del país, especialmente la agenda de reconciliación nacional. Los representantes de la ONU también indicaron que continuarán participando en el proceso de pacificación y reconciliación en el país, luego de que el pasado año se generaran hechos violentos. Todo proceso de reconciliación es complejo, nuestra experiencia en otros países así lo indica, pero no por ello menos importante, relevante, de que todos sus actores, varios sectores de la sociedad, puedan brindar su concurso y comprometerse en una agenda que busca aminorar tensiones, tender puentes, incluir a todos aquellos que necesita Bolivia para enfrentar los retos. Recordemos que las Naciones Unidas fue uno de los organismos internacionales que acompañaron el proceso electoral del pasado 18 de octubre como veedores y asesores del órgano electoral.